¡Aplausos! Aquí en el tribunal abrimos puertas para que vengan los aspirantes. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Ramón, queso, habichuelas, dátiles... ¡Siempre mintiendo una y otra vez! Me volví de una estrella y vino a visitarnos. Me escondí detrás del aparador para saber de qué hablabais. Porque pensaba que íbais a charlar de Greta y de mí. Y lo único que escuché durante tres horas seguidas fueron mentiras, una tras otra. Yo no quería seguirlas oyendo. Pero algo me obligaba a seguir ahí. Convertí en un espía involuntario. Me descubrí en un momento que su madre no era lo que él imaginaba. ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué sufro tanto cuando hace frío? ¿Por qué me duele aquí y yo la espalda? Y no tengo ánimos ni para afeitarme ni lavarme. Desde que éramos pequeños, Greta y yo hemos pasado hambre y frío. Como papá, como Eva, como Margaret. Papá, me ha sido que con tal de ahorrar dinero, permitías que pasásemos hambre y que esa estufa siempre estuviese vacío. ¡Mírate, Greta! Greta lo sabe todo también. Es por eso por lo que bebo, por lo que me emborracho todos los días. Tengo miedo a estar sereno porque me dispararía un revólver en la cabeza. La gente, la vida, la sociedad. ¡Y lo único que me inspiran es asco y desprecio! Siento asco de mí misma porque no deje luchar para seguir viviendo. Esto está muy bien. Creo que teníais el monólogo bien interiorizado. Perfecto. Mientras busco la lista, por favor, pasad a la obra de aquí y os llamaremos ahora sí conforme toca. Muchas gracias. Bien, por favor. Oye, perdonad si antes te he molestado. Mira, chiquito, yo venía aquí a sembrar mi futuro, no legal. Así que busca un bosque y piérdete. Pero que yo no soy como tú te crees. Por cierto, me ha hecho gracia lo de cambiar de bandas amarillas. Prontamente, querido, me importa, Alfredo. Eso es de lo que el viento se llegó, ¿no? ¡Adiós pongo por testigo! Que nunca más volveré a ofenderte. Más te vale. Me tienes que disculpar, pero ¿cómo te llamas? Qué pesado, de verdad. Delgado Torres, María. Prueba de interpretación textual. Me llama. Adiós. ¿María? Delgado Torres. ¿Se llama María? Sí. Un más bello sonido que puede haber. María, 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 María. Cada hermoso sonido del mundo en un solo ser. María, 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 María. María, María, María. ¿Cómo se alguien llamara María? Y de repente, sin ya nada se ve igual para mí. María, ¿cómo se alguien llamara María? María, María, María María. María, María María, ¡cuál eres nuestro hermano! María María, María María. María María María, María 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 del Leano, María, 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 María. Y los fuertes son de su alma, y los suaves cuateados lo ruego, María, repito y repito, María. Y los fuertes sonido de la gloria, María. Me encuentro fatal. ¿Qué te pasa? Nada, cosas mías. ¿Será la regla y eso no? ¿Y tú qué sabes? Oye, ¿y ese matón en el brazo? ¿Me queréis dejar en paz? ¿Y esto? ¿Tan pegado, no? ¿Qué tienes en el muslo? ¿Os queréis callar? A ver, por favor, cuánta atención de buena mañana. A ver, aspirantes, vamos ahora a la primera prueba, la de coreografía. Como sabemos, enviamos por correo electrónico un vídeo con los pasos con todo marcado. Y esta ya es la hora de la verdad. Vamos a evaluarlo todo. Todo, todo, sentimientos, gestos, actitud, interpretación, escucha en equipo, movimientos, todo. Y tenéis que llegarlo al máximo. ¿Te has puesto alguna pregunta? Yo. Dime. ¿La canción es algo de discusión? Afirmativo. ¿Y trata los problemas de pareja? Afirmativo. ¿Violencia de género? Afirmativo. ¿De una chica maltratada por su pareja? ¿Hasta que un día deja de ser maltratada porque dice vasca? ¿Y dice si ya puede nacer y se convierte en otra persona? ¿En la persona que realmente es sin filtros y sin fisuras? ¿En una persona feliz con ganas de comerse el mundo? Esa es la actitud. Muy bien. Veo que venís con la lección aprendida. Estupendísimo. Así que a prepararse y que vamos ya. Venga. Profesor. Dime. No me encuentro yo para bailar esta perversión. ¿Tu nombre es? Andrea. Andrea, ¿sabéis que podéis elegir no bailar una de las perrografías? Pero esto nos puede limitar al tribunal porque cuanta más información tengamos, cuando más os veamos en escena, mejor para nosotros para decidir si entráis o no. Lo sé. Tú misma, lo siento. Tenemos que empezar. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¿Sí? Empezamos en 30 segundos. No tenemos ninguna intención de meternos en muchos asuntos. Pero yo he sufrido algo parecido con mi padre. Si me intentas ayudar, que se pasen hasta sola. Gracias. Cinco, seis, siete, acción. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallabas. Yo era solo lo que tú querías ser. No me oigo. No me oigo. ¡Gracias! 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 Aspirantes, ¿me escucháis? Estoy aquí en cabina comprobando si el vídeo se ha grabado bien. Por favor, no os marchéis todavía y os informo. ¡Muchas gracias! Chicos, perdonad si he estado un poco gordes. Solo agradeceros vuestro interés. Os voy a hacer una llamada al 016. Una decisión. Si no necesitas, aquí estamos. ¡Gracias! Chicos, chicas, vuestra atención. A ver, el vídeo está bien grabado. Eso es positivo. Pero, cuidado que hay gente que se despista mucho en el baile. Que tener el apellido Fontaine no es un salvoconducto para entrar en la escuela de fama. Venga, descanso de 15 minutos y continuamos. Me ha gustado lo que ha dicho el profesor de que la fama cuesta. Es que la gente no sabe las horas de ensayo que hay detrás de todo esto. Empezar, equivocarse, corregir, estresarse, intentar, aprender, caer, levantarse, repetir, repetir, repetir y volver a empezar. Y leer obras de teatro, ver cine, memorizar, cuidarse y decir que no puedes quedar porque tienes ensayo. Es que la gente se crea en un espectáculo, se moca en dos ratitos. ¿Y qué decís de qué vuelo que invertimos tanto en tiempo como en dinero? Las clases de canto. ¿De hip hop, jazz o ballet? Es que el cuerpo y el movimiento es importantísimo. Y sobre todo es que nunca dejas de aprender. Que si se extinche o con tenis y brillantes. ¿Lorka, movier o calderón? Es que sin conocerlos no puedes ser actriz. Mi abuela decía que el fan es bastante un pano y descuarto. Yo estoy de ti por mi yaya. Y yo... Y yo también. Ella es un motivo a ser artista y a ser actriz. Siempre me encantaba. Tocaba la guitarra y tenía una voz. Yo me he criado con ella y todas las mañanas me despertaba cantando una canción. ¿Y también cantas? Un poco. Va, cantanos. ¿Qué? Me da mucha vergüenza. Va, venga. Que no, que no. ¿Cuál era la canción favorita de tu yaya? La llorona, porque le gustaba mucho Chabela Vargas. Va, por tu yaya. Ay, de mí, llorona, 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 llorona de un campo río. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de un campo río. Santo. No sé que tiene las flores, llorona de un campo santo. No sé que tiene las flores, llorona de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Ay, de mí, llorona, 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 llorona. Llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. No sé quién estaba cantando, pero se ha vencido una tormenta. No entiendo cómo eres tan borde con lo moda que eres. Ese carácter tan odioso algún día te va a pasar factura. Que el karma es el karma. Veo que la atmósfera se acarga de negatividad. Y yo soy muy bien. Ya somos dos, nos acompaño. Pues ya somos cinco. Lucía, ¿te vienes? No, me he quedado con la borde. Oye. Pues que te sea leve. ¿Que te pasa bombón? La verdad. Sí que te pasa y tengo una solución. ¿Tú? Si no me conoces. No, pero me gustaría. A mí no me gustan las chicas. Bueno, no sé si me gustan. Pues si no te gustan las chicas tendrás que comprobarlo, ¿no? Las chicas son más bien tradicionales. Claro. Son todos heteros, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? Que me conozcas. Y te lo diré cantando. No. 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 No puede que hayas nacido la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me soy loco si te digo que te quiero y que me dejes soñar Eso ya no me da miedo para que has sido Sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas Señor y en el firmamento, como ganas el cielo Cuando lo amas con toda el alma Y es que el cariño que te tengo no te paga con dinero Como decirte que sin ti muero y no me sonrojo Si te digo que te quiero y que me dejes soñar Eso ya no me da miedo para que has sido Sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas Señor y en el firmamento ¡Gracias! 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 estamos escuchando. Además, ¿a quién le importa tu vida? Si soy distinta a ellos, soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critica, me consta y me odia, las migra les borró y mi vida les agotea. Porque sea, yo no tengo la culpa, que mis cosas mundiales insultan. Yo no tengo la culpa, que mis cosas mundiales insultan. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo vida? Si soy distinta a ellos, soy de nadie, no tengo dueño. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Si soy distinta a ellos, no tengo dueño. Quizá la culpa es mía, por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis condiciones, reforzaré mis disposiciones. Interслиme en mis condiciones. Como sí, a quién le importa lo que yo haga. ¡A quién le importa lo que yo haga! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues... ¡Vale, bello contigo! ¡A sus puestos, por favor! ¡Tenemos la pista a punto! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! 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 de amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 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 bien... Café. Vea, qué recuerdos, qué recuerdos. A ver, chicos, los maqueros y maquenas que suban a escena, por favor. A ver, estamos, ahora somos pares, a ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, perfecto, a ver, ahora por parejas y tú, y tú puedes hablar juntos, sin problemas. Eres un fresco y un caladura. Fresco y caladura, cuidado, chaval, muy bien, pues vamos a empezar, más puestos, por favor. Tenemos la pista Alejandra, tenemos las luces Bea, perfecto, cinco, seis, siete, ocho, acción. ¡Gracias! 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 Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Gracias. Vea, vamos a comprobar si está bien grabado el vídeo, ¿de acuerdo? Gracias. O sea, el penúltimo capítulo de la tercera temporada, no sabe lo que va a pasar. Si lo quiere saber, yo me espero algo, que es matar a la función. Tampoco te iba a hacer un spoiler. Aún no hay palabras para decir lo que haces, pero es un parecido muy pollo. Lo que tú digas, pero un spoiler no es. No sé, no sé. ¿Tú quieres ver cómo te hago un spoiler? ¿Cómo? Como me cuentes algo, antes de que suceda te juro que te mato. María, voy a besarte. ¿Cómo? ¡Hostia, Rubén! Sí, sí, que la señora coincide. Me parecía pronto el chaval. ¿No? ¿No has visto aquel hambre? ¿Qué te crees? ¿Que soy un trofeo o qué? ¡Un trofeo! A ver, aspirantes, por favor, que ahora mismo vamos a empezar la batalla de sexos. Aquí ya ha empezado. Perdona a mí, no te he escuchado. No sé qué pasa, que hay mucho ruido hoy. Se ve que están haciendo obras. Que decía que va a empezar la batalla de sexo. Te digo que aquí ya ha empezado. Bueno, pues vamos a hacer ahora una coreo grupal de chicas y una coreo grupal de chicos con la misma canción. Pero si no es un poco sexista, eso mismo digo yo. A ver, perdón si no he usado las palabras correctas. Simplemente es una coreo masculina y una coreo femenina. Nadie gana ni nadie pierde. Hemos hecho unas mixtas y ahora os queremos ver por géneros. Disculpad el malentendido. Gracias. No pasa nada. Eres un poco pelota, ¿no? Oye. Cinco, seis, siete, ocho. Cinco, seis, ocho. ¡Gracias! 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 ¿Estáis listos, chicos? Sí, un momento, eh. Un minuto y ya empezamos, eh. Sí, perfecto. ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Gracias! 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 ¿Me escucháis? A ver, por favor, Rubén, si puedes apagar la luz negra y ponerla a un ladito, te lo agradezco. Bueno, yo tengo que ser muy sincero, estáis fallando demasiado. Algunos y algunas en las últimas coreografías, sobre todo. No es por ser por ver, pero debo ser sincero, como he dicho, si queréis entrar en esta escuela, aprovechad los últimos cartuchos que tenéis o pensad en hacer otra cosa este año, porque aquí no vais a entrar, porque las cosas son así, lo siento mucho. Retomamos en unos minutos, gracias. Yo lo movería hasta que no me diga al contrario. Yo lo abandono ni me rindo, si me caigo sola después no me lo he intentado, no porque me va a pedir barco. Hay que resistir. Exacto, hay que resistir. ¡Resistiremos! ¡Resistiremos! Cuando pierna todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no viene de venta, cuando sienta miedo de silencio, cuando fuese más de que se mire, cuando se rebelen los recuerdos y me ponga sombra el rato a él. ¡Resistiré! Resistiré, he guido frente a todo, me volveré de hierro para el túnel de la piel, y aunque los cientos de la vida son de fuerte, resistiré, resistiré. ¡Resistiré! 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 Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apoya de la nostalgia, y no reconozca en mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi muera salga cruz, o si alguna vez me faltas, resistiré. ¡Resistiré! 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 ¡Soy como el jugo que se logra, pero siempre siguen bien! ¡Resistiré! ¡Para seguir viviendo! ¡Soportaré los golpes y jamás me rendiré! ¡Y aunque los sueños se me rompan el levantón! ¡Resistiré! 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 ¡Os venís callados! Chicos, escúchame. ¡Para trás, pa trás! Eso es verdad? ¿En serio? Ahora lo comunico. Gracias. Chicos, no sabéis quién ha venido hoy a la Escuela de Fama. Lora de Michael Jackson. Sí, y los Jackson Pines. ¿Os queréis callar? Hoy tenemos el honor de tener aquí a Brigitte Fontaine. ¿Cómo? Me va a ir a la lengua, pero... Imagínate cuando se lo diga a mi madre. Se me va a dar la lengua de la emoción. Pero sabéis que Brigitte Fontaine es un hombre artístico. Sí. Porque su nombre auténtico es... Concha González. Concha, 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 concha. Señoras y señores, es un honor muy grande tener hoy aquí en escena a Brigitte Fontaine, que ha sido profesora de esta escuela durante 35 años. Hoy, Brigitte Fontaine se jubila. No me interrumpan, que tengo unas palabras que dedicarle a Concha. Yo soy profesor de la escuela de fama desde hace 3 años. Y desde que llegué siempre me he sentido muy acogido, muy querido por todos mis compañeros, pero en especial por Concha. Porque Concha ha sido una amiga, una hermana, una madre y todo. Nos hemos reído mucho. Hemos dormido juntos en un hotel. En especial, esa noche lo más romántico que me dijo fue si ronco despiertan. y hoy quisiera aquí todo el Instituto Ramón Montañer y quisiera acabar con una cita de María Mercé Marçal que dice a la vida agradez tres cosas el haber nascut dona de nación oprimida y familia humilde y el térmol absurdo de ser tres voltes rebel ¡Visca conja voluntad! ¡Visca! ¡Visca conja! 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 No me voy a esperar a ver con mucha traición estimo un mayor la verdad es que me importa y me imagino que estarás, me imagino, no sé que estareu siempre con mi porque yo siempre he dicho que cada día tengo un año más y ellos siempre tienen la misma edad, pero esto tiene una cosa positiva, que yo siempre he estado en contacto con la joventud, me he transmitido una energía positiva y es el que me ayuda de ahora y de ahora, cuando ya no estoy en el instituto, llevarme a todos vosotros a mí. De vez, muchas gracias. Atención, Concha, Vichy Fontaine, no sé si sabéis que Vichy Fontaine, Concha, cada año en nuestra escuela nos da un millón de euros desde su fundación. Y tengo que decir, Concha, que tu sobrina tiene una genética, se nota que baila como tú en tus buenos tiempos, se nota, se nota. Entonces, yo creo que podríamos hacer una coreografía especial para ella. Concha, ¿tienes alguna petición? ¿Qué? ¿Tienes alguna petición? ¡Vamos! Pues, ¿sabéis la coreografía? ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Saludos a poco! Hola a poco… ¡Aquí es esa! ¡Vamos! HSC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!